bienvenido gente ahorita lo encontramos aquí con rambito y hoy lo vamos a ir a la a la comelona de mango barrambo y vamos a ver si hay mango es algo más o menos aquí yo creo que algunos están algo como podrido barrambo se están enguzanando si se están enguzanando pero más de algunos andes ahí están los ricos mangos gente miren buena cajada de mango se va a subir ramos se va a subir a que vaya a bajar algunos o como la rama la que va para allá va la que va para allá no hay iber aquí enfrente va vale es lo que está ahí hay bello bueno vamos a ver bueno vamos a ver si lo subimos ajá tal vez alcanza uno de allá o como sea y ahí va rambito con todo a bajar mango ahí está este palo si se le han enguzanado bastante barrambo si se han enguzanado bastante los mangos de este palo y va que no ha llovido nada va no 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 en llover no ha llover nada no es nada ya estamos a ya en en marzo ya a principios de marzo y miren gente ahorita miren están gusanosos miren ahí están bien gusanosos y esto que no ha llovido nada pero esperando y veo esperando es la voluntad de Dios con cuidado rambito allí porque a veces me he trepado yo y allí cuando voy algo al lado me pago ya cuando vengo para abajo ya no me puedo pasar ahí tiene que ir a gata cuidado este palo es grandísimo una vez intenté treparme para allá arriba no pude no pude treparme ola estas ramas estas otras ramas y ya está de allá algo me trepé tal vez tiene rama algunos que otros mango hasta rambito con todo cuidado la rama una vez de un palo de mango me caí yo de un palo de mango me caí yo ahí el que está enfrente ahí donde la tiendita los primeros mango venían saliendo y me me trepo y me agarro de una rama seca y gracias a dios que todavía estoy contando el cuento me caí bastante alto como por así mire gente es por así lo bueno que caí sembrado con el hombro gracias a dios que porque si me caigo de cabeza me mato desnocado me hubiera hecho allí pero gracias a dios que me libró esa rama que ahí no tiene barramos se los han bajado para hacer una ensalada de manguito ahí tiene uno en las puntas aquí aquí tiene uno en las puntas aquí tiene uno en las puntas esa rama yo la la trepé otro día otro día que viene con rodrigo ahí ahí la he trabado ahí para para bajar mango rambito mire con todo bajando los ricos mango gente mango indio y este mango indio porque ya otros hay clases de mango rambos ya uno que le dicen panader es un mangón grande rambos aquí están otros que están algo tiernones aquí ahí mira acá hay como cuatro mangos tal vez los ve y allá en la punta están unos mangones pero no es fácil no es fácil que los alcancen que que están ya mire gente que están ahí donde están vamos a acercar a este muchachón ahí está no hombre hasta para llevar vamos a bajar hermano si yo me si el fresco de mango es bueno el fresco de mango es bien bueno si yo me fresco de mango bien bueno allá abajo están otros mangones rambos al lado y abajo hay gente miren todos los mangones cuántos no desean los ricos mango miren gente y gracias a dios no los hacemos comprados como muchos amigos han comentado ahí en los videitos que la libra se las venden bastante cara y pues gracias a dios aquí creo que nadie pelea por que alguien vaya a bajar mango o algún palo ahí creo que nadie lo hace porque es una fruta que ya quedó que quien quiera comerla pues la come pero incluso en otros países que no hay pues ya los hace comprado la gente ya con eso estamos estamos bien con eso vamos con cuidado y floreando está también miren gente vamos a enfocarlo aquí agarrando miren ya estos los comen las las ardillitas gente ya los 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 comen las ardillas en el rambito para abajo para abajo ya viene con todo para abajo ahí donde me cuesta pasar en ese volado es que es que para subir un palo así como se sube así tiene que bajar de reculada barrambo porque viene de frente no se baja 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 aquí así es la porque tiene que así como la sube tiene que bajar y lo bueno que andamos salsita y chile va y andamos el chile chilito y la salsita de rambo con acer ya para los árboles también miren ya ya fue ya ya viene con todo ya fuimos ahí está allá está con todo allá vamos en aquella piedra rambo digo yo o donde los podemos colocar para pelar los manguitos aquí voy igual el chilito y la la salsita creo que aquí ando yo los mango para yo creo que ya van a estar sasones para rambo estos mangos ya van a estar sasones si hombre que ligeros de un mes para otro es grandísimo ya van a ver sazones van a ver mango sazones mire gente que ricos mangos mire este rambito por eso dije que le gusta la vida del campo puede claro que bien bonita la vida del campo sí bien bonita mire gente que chula de mango puro mango indio mire ahí está el rambito ya con todo pelando los ricos mango y como que ya quiere sazonarse va ya está queriendo sazonar ya está medio amarillento ahí está anda con todo con el chilito la sal creo que aquí la ando yo perdida la sal aquí ahí está y andamos con todo la salsita y está rambito ya picando los manguitos aquí estamos está con todo picando los manguitos para con chile para echarle chilito también semilludo ella ese un par de días se maduran ya van a estar bien ya maduros ya como que llevan ya toque de sazones va ella ya están como queriendo sazonar ya están medio amarillos va a ser un picadillo de respeto va si ese picadillo va a quedar de respeto aquí y en otros países es que comprado comprado va en estados unidos comprado y cara a las libras creo bien caro y aquí que uno se va para el donde hay palos y va a bajar y nadie le dije nada claro picadillo de mango después le vamos a echar chile y la salsita y se llegó la hora de comer manguito va Rambo y Rambo echándole salsita y va a echarle lo que es el chile le vamos a echar a don Julio animal pica mano don Julio pica queda un poco enojado de chile chilpepe o de pata gallina el chile queda bien fuerte bien fuerte si es bien fuerte pero es bueno las comidas del chile si es bien bueno si es bueno ahí saludo a los mexicanos que les creo que les encanta bastante lo que es el chile jalapeño saluditos saluditos miren ahí esta miren Rambo con todo comiendo manguito coma vamos a probar estos manguitos a ver como quede y bueno gente hasta acá llegamos al final del videito esperando que se vean el chile y bueno gente hasta acá llegamos al final del video esperando que se vean el chile que siempre los acompañen y nos sigan nos apoyen se suscriban y gracias por el apoyo a Rambo gracias y que hay que los que los buenos que los apoyen que nos sigan apoyando siempre y ahí estamos saluditos a todos a nivel mundial ahí estamos bendiciones saluditos adiós 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 adiós